Díaz Santander y La Perla lo tiene todo, da inicio al sorteo número 1702 para hoy 21 de junio del 2024. Y a continuación en presencia de nuestros delegados, el número ganador para Colona Noche es... 3, 1, 5, 9. Repito, el número ganador es 3159, le preguntamos a nuestros delegados si el número ganador es correcto. Correcto, el número ganador es 3159. Felicitaciones a todos nuestros ganadores, no olviden comprar nuestro raspa y listo en los puntos autorizados, La Perla lo tiene todo, feliz noche.